... Sí, hay una situación puntual que tiene que ver con una exigencia que venimos haciéndole al gobierno nacional para que adelante la discusión paritaria en el ámbito nacional y poder discutir las paritarias sin ningún tipo de limitación ni condicionamiento, como es este intento de ponerle un techo a la discusión del 18%, que además es lo mismo que imponen en provincias y en los municipios y que para eso el gobierno no tiene ningún problema y unifica la política laboral para todos los trabajadores estatales en todo el país. Ahora, cuando nosotros reclamamos que se reconozca el derecho de los municipales a tener convenciones colectivas de trabajo, lo mismo que la mitad de las provincias, o reclamamos que se reconozca a estos trabajadores de municipios y provincias el derecho al salario mínimo vital y móvil, o el derecho a percibir una asignación por hijo igual que el conjunto de los trabajadores en el Estado en todo el país, de eso ya el gobierno no unifica, ahí ya hay federalismo. Ellos respetan el federalismo. Para imponer, como hace el Fondo Monetario Internacional con el gobierno nacional, control sobre las políticas económicas en los estados provinciales y municipales, ahí no hay federalismo, pero cuando es quitarle derecho a los trabajadores, ahí las provincias y los municipios tienen autonomía para quitarnos derechos y el gobierno nacional no tiene la responsabilidad, como debería tener según nuestro punto de vista, a que se discuta la política laboral para los trabajadores estatales con pisos comunes en todo el territorio nacional, porque se supone que somos una nación y que todos tenemos los mismos derechos y lamentablemente esto no es así. O sea que estas son cuestiones más de fondo que tienen que ver con este reclamo. ¿Por qué pedimos el adelantamiento de las paritarias en el Estado Nacional? Para poder discutir al mismo tiempo los municipales, los provinciales y los nacionales, para poder juntos enfrentar este intento de imponernos techo salarial, para poder discutir las convenciones colectivas, no solamente una vez al año para discutir un aumento salarial, sino para discutir todas las condiciones de los trabajadores. El 6 de marzo realizamos una movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación, hicimos este reclamo, no se nos escuchó, posteriormente nos reunimos con el Ministro Ibarra, volvimos a reiterar el reclamo, sigue sin haber respuestas y bueno, y por estas razones es que mañana vamos a hacer un paro con movilizaciones en todo el territorio nacional. Bien, hablabas de este techo salarial del 18%, dijiste, que quiere imponer el gobierno nacional, ayer María Eugenia Vidal le propuso un 20%, no muy distinto a lo que se venía abarajando en provincia a los docentes, ¿cuál sería el porcentaje que a nivel nacional crees que tendría que cerrarse como para no perder poder adquisitivo y recuperar algo quizás? Bueno, que el gobierno ya nos impuso una pérdida el año pasado que fue de alrededor, en el Estado Nacional, de alrededor del 13%. Este año va a haber una inflación alrededor del 25%, por lo tanto no podemos volver a perder. Primero, queremos recuperar lo que perdimos. Segundo, no queremos volver a perder y queremos mejorar la capacidad adquisitiva porque evidentemente esta política económica lo que está produciendo es una regresión en los ingresos de los trabajadores, no solamente a través de los precios, a través de las tarifas, del aumento de tarifas, sino de todas las cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida de los trabajadores. No por nada está aumentando la pobreza, no por nada el 70% de los que tenemos empleo percibimos salarios por debajo de los 13.000 pesos, que es el piso que reconoce el INDEC por debajo del cual se está en nivel de pobreza, el 70% de los trabajadores que tenemos empleo. Por lo tanto, así como el año pasado la política de ajuste tuvo como centro los despidos masivos y todavía estamos peleando para que se reincorporen a trabajadores injustamente despedidos, hoy el centro es la imposición de límites en la discusión paritaria y esto no lo vamos a permitir y vamos a reclamar lo que es justo, por eso es que estamos realizando este paro y esta movilización que aquí en la capital federal consistirá con una marcha al Ministerio de Modernización como al mismo tiempo habrá marchas en todas las capitales provinciales en las respectivas casas de gobierno. Bien, el último fin de semana en algunos medios de comunicación salió un informe que tampoco parecía tener tanto basamiento en la realidad que hablaba de un 25% de incremento en la plantilla del Estado durante, desde que asumió Macri. Pareciera, vos cómo lo interpretaste, parece que es un intento de estigmatizar el empleo público, de justamente iniciar otra avanzada sobre los trabajadores estatales. Es probable porque evidentemente el discurso neoliberal se repite, la verdad que no son en absoluto creativos, repiten los mismos esquemas de los años 90 o ante Krieger-Basena, por lo que conocemos un poquito más de historia, pero son los mismos discursos, la estigmatización del trabajador del Estado, el Estado como un problema de déficit para la sociedad y no como un factor dinamizador de la vida de la sociedad, en realidad, modelos comunicacionales y modelos culturales que evidentemente el discurso neoliberal repite y que este gobierno lo está haciendo. Pero en verdad la realidad es otra. El gobierno echó en el Estado Nacional 15.000 trabajadores con salarios de 9.000, 10.000, 12.000 pesos e incorporó masivamente en cargos gerenciales a personal con salarios de 50, 60, 70.000 pesos, o sea que el argumento es echar a pobres para incorporar nuevos gerentes, lo que está cambiando es la característica del Estado, se utiliza el Estado para beneficiar a los sectores privados, por eso es que se dejaron de cobrar el impuesto a las retenciones de las exportaciones agrícolas, se dejaron de cobrar retenciones, impuestos a través de retenciones a las mineras, dinero que percibía el Estado se lo devolvieron a las grandes empresas transnacionales, ahora los trabajadores vamos a pedir un aumento de salario para no perder condiciones ya precarias de vida y nos dicen no hay plata. Entonces, evidentemente, lo que se está produciendo en el fondo de la cuestión es una reforma del Estado. El caso del Inca es un buen ejemplo, digo el Inca porque es un tema que está en discusión, un aspecto cultural muy importante del Estado. ¿Cuál es el sistema que hay en el Inca? Algo que no hay en otro lugar del mundo. Es, ingresa plata por la actividad cinematográfica y la plata que se saca de ahí va a la actividad cinematográfica. No es que a través del pago de otros impuestos se financia la actividad cinematográfica y el desarrollo cultural tan importante. Bueno, ese aporte lo están anulando. ¿Qué hacen con esto? Lo que hacen es acogotan, ahogan la capacidad del Estado de financiar a los pequeños productores independientes de cine en la Argentina y entonces lo único que importa es la actividad, lo que se financia desde el sector privado en concomitancia con el Estado, que son los sectores más pudientes y aún las grandes cadenas de Hollywood y de las grandes cadenas de cine internacional. Y se destruye la posibilidad de la producción económica y cultural que está generando ese incentivo. O sea, lo que se produce es un cambio en el Estado, una reforma del Estado que trasciende al trabajador del Estado y que impacta sobre el conjunto del pueblo argentino. Bien. Justamente hablabas de un modelo de Estado, ¿no? ¿Cuál sería la caracterización de este modelo de Estado? ¿Te parece que es comparable o equiparable al modelo de Estado que se perteneció en los 90, que todos por ahí tenemos un poco ya de idea de qué es lo que pasó en esa época con el Estado? Después, con el kirchnerismo, ¿vos haces una caracterización distinta o te parece que son comparables o equiparables? El kirchnerismo no modificó la estructura básica del Estado neoliberal. Produjo algunos cambios parciales, importantes, el caso de la recuperación del sistema previsional público y solidario. produjo otras mentiras encubiertas, el caso de la supuesta estatización de YPF, que en realidad fue un aumento de las acciones del Estado dentro de una sociedad anónima que rápidamente se reconvirtieron en un acuerdo con Chevron, con lo cual la mayoría en la práctica accionaria la tiene Chevron sobre YPF y sigue funcionando como una empresa que no tiene que ver con los intereses del Estado nacional o con los intereses del pueblo argentino. El gobierno actual de Macri lo que está haciendo es profundizando lo que se inicialó en los años 90. Y esa, por eso que nosotros hablamos de tercera reforma del Estado en curso, que ya no solamente tiene que ver con las ventas de la joya de la abuela, ese capital social que acumuló el pueblo argentino a través del Estado y que en los años 90 se dilapidó regalándolo, ofreciéndolo a las empresas transnacionales, sino ahora se van a producir otros cambios que tienen que ver con subordinar más la estructura soberana del Estado, la estructura de la justicia, ligarla más a la internacionalización con tribunales internacionales, fundamentalmente de Estados Unidos, poniéndole más límite al funcionamiento de las provincias. Esta política de aumento de la deuda pública que el año pasado generó un ingreso de préstamo de más de 70 mil millones de dólares en todo el país y habilitando a las provincias que sea la única forma de financiamiento, pero el que tiene que autorizar el financiamiento es el Estado Nacional, o sea que si no aplica las normas de política internacional, de frenar el ingreso de personal, de ponerle límite a las condiciones salariales y de mantener en eterno la precariedad laboral, entonces no hay firma. Por eso es que los gobernadores aplican disciplinadamente, aún diciéndose algunos opositores, aplican disciplinadamente, en la mayoría de los casos, la política de ajuste que aplica el gobierno nacional. Por eso que nuestro paro es de trabajadores nacionales, provinciales y municipales. Y la discusión que nosotros queremos hacer en el Estado son sobre las cuestiones de fondo. Hoy el gobierno de Macri está anunciando un acuerdo con los gobernadores. Una verdadera patraña, una mentira. Dicen que el acuerdo es para que se incorpore personal a través de concursos públicos. Lo venimos reclamando desde ATE desde siempre. Resulta que no lo hacen. En realidad lo que están planteando es ponerle un freno a la incorporación de personal. De ahí esto que está apoyado por algunos medios, como vos decías, que empiezan a instalar una información falaz o una información limitada o condicionada, interesada. Pero ¿por qué digo que es una patraña? Porque de los problemas de fondo, que los trabajadores municipales no tienen derecho a convenciones colectivas de trabajo, a pesar de que hace 32 años que vivimos en democracia y el gobierno nacional ha firmado acuerdos en la OIT, reconociendo este derecho de los estatales. Que un trabajador percibe de asignación por hijo 20, 30, 50 pesos, 90 pesos, cuando el valor de la asignación universal está por arriba de los 920 pesos. Evidentemente hay derechos que la democracia genera para algunos, pero no para el conjunto de los trabajadores estatales, porque en el Estado se aplica a rajatabla esta reforma y este ajuste. Por eso es que nosotros decimos que hay que democratizar el Estado y hay que hacer un Estado al servicio de los sectores populares y no al servicio de las minorías del privilegio. Bien. Para cerrar, el año pasado claramente ATE protagonizó las movilizaciones en la calle, las principales movilizaciones contra el ajuste, como se planteaba. ¿Crees que este año va a ser distinto? ¿Crees que puede llegar a ser más todavía conflictivo? ¿Y qué posibilidades de que, también como el año pasado sucedió en algunas movilizaciones, se peleen en conjunto con otros espacios incluso? Bueno, de hecho es lo que está sucediendo. ATE ha participado desde ese 24 de febrero que fue histórico, histórico, que ya forma parte de la historia de los trabajadores estatales y de las luchas del movimiento obrero el año pasado en nuestro país. Luego, a partir de allí, articulamos con diversas luchas gremiales y tratamos de poner el foco en las discusiones de fondo. Había algunos que planteaban que la estrategia de nuestro gremio tenía que ser otra. La verdad es que nuestro gremio, si hay algo que nunca hizo, fue resignarse. Fue aceptar las cosas como son porque no hay otra posibilidad de pensar en una perspectiva diferente. La resignación en ATE la hemos sacado de nuestro diccionario. Y tratamos de alentar la unidad, pero no una unidad para alimentar una estructura burocrática sindical que es necesario modificar en nuestro país, sino para generar unidad en la lucha, para modificar las condiciones organizativas que posibiliten en el movimiento de los trabajadores en la Argentina generar un verdadero protagonismo de las masas de trabajadores que vienen creciendo en su respuesta, que no nos queremos agotar solamente en oponernos a las medidas retrógradas del gobierno de Macri, sino poder discutir propuestas alternativas para pensar desde la sociedad argentina un Estado diferente, un Estado de servicio de las mayorías, y no un Estado como el que está pergueneando Macri, que es un Estado que garantiza la maximización de las ganancias de los grandes grupos económicos transnacionales, de los empresarios amigos y familiares del gobierno, y que articula, en vez de mecanismo democrático y de contención de la demanda y de los reclamos sociales, lo que articula y fortalece son los mecanismos represivos, porque esta política de ajuste solamente cierra con represión, y lamentablemente eso es lo que está haciendo el gobierno. Han presentado en el Congreso de la Nación proyectos de ley que apuntan a fortalecer los mecanismos represivos y a condicionar y limitar la libertad de nuestro pueblo para expresar, como establece nuestra Constitución, los reclamos y las demandas y las propuestas que consideramos se deben expresar en la vía pública, porque de última el ágora, el espacio público, la calle, es el espacio más amplio de libertad y de derechos en que una sociedad democrática debe expresarse. Cacho Rodoy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.